Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es martes 28 de octubre de 2014 y a esta hora, ya saben, repasamos los asuntos en página informativa en nuestra tierra. Tema destacado desde martes, día en el que en la provincia se ha planificado la campaña de recolección de la aceituna. Encuentro esta mañana en la subdelegación del Gobierno en Jaén para concretar el desarrollo de los dispositivos de seguridad y control laboral que se van a poner en marcha en la recolección de la aceituna con presencia de los máximos responsables de Guardia Civil, Policía Nacional e Inspección de Trabajo, así como de las organizaciones agrarias. Enseguida les contamos los detalles. Y la plataforma de venta de aceite Interolio Picual Jaén ha destacado la mayor dimensión internacional que adquiere su proyecto empresarial gracias a la nueva unidad de negocio de aceite envasado. En concreto, ya se ha comenzado a vender aceite de oliva virgen extra envasado en Polonia. Así lo han anunciado hoy a través de un comunicado. De este modo, una vez consolidada la comercialización de los graneles, se da un paso más con vistas a su expansión internacional. Se ha optado por Polonia como primer destino internacional de este aceite. La experiencia está resultando exitosa, dicen desde Interolio, puesto que el aceite virgen extra ya tiene presencia en todas las regiones de este país. Se comercializa en más de 400 puntos de venta. Y sin alejarnos del todo del campo, anuncio para los regantes. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado hoy que en la reforma fiscal se va a introducir una exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes y un ajuste en el régimen de módulos para compensar el incremento de costes por la nueva tarificación eléctrica. Unos cambios en el régimen de módulos que tendrán ya efectos en 2014, mientras que la exención del impuesto especial será a partir del próximo 2015. También ha apuntado que estas medidas tendrán un impacto de unos 650 euros de media por explotación. Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Linares a un joven menor de edad por cometer 36 delitos consistentes en la sustracción de bolsos mediante el procedimiento del tirón o la sustracción de teléfonos móviles y joyas empleando la violencia e intimidación. El menor detenido se personaba en dependencias policiales mostrando un gran arrepentimiento y manifestando que se encontraba muy enganchado a sustancias estupefacientes, lo que le ha llevado a cometer los diferentes delitos tanto en la localidad de Linares como en la capital. Pero hay más asuntos, como siempre los vemos, tras los titulares de hoy. Encuentro esta mañana en la subdelegación del Gobierno en Jaén para concretar el desarrollo de los dispositivos de seguridad y control laboral que se pondrán en marcha en la recolección de la aceituna. Tal y como muchos venían sospechando los plazos, se están cumpliendo. La empresa concesionaria del proyecto para la demolición de la antigua cárcel de Úbeda, ya dado comienzo con los trabajos, toda vez se realizaron labores previas la pasada semana. Trabajos de adecuación en el cementerio municipal de San Ginés en Úbeda para la puesta a punto de las instalaciones de cara al próximo 1 de noviembre. Izquierda Unida ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de empleo existente en la ciudad, mayor aún en barrios como el de la Alameda. Igualmente denuncian la política de personal del Ayuntamiento y el gasto en despidos improcedentes que se está generando. Encuentro esta mañana en la subdelegación del Gobierno en Jaén para concretar el desarrollo de los dispositivos de seguridad y control laboral que se van a poner en marcha en la recolección de la aceituna. En los servicios de seguridad van a participar todas las fuerzas disponibles de la Guardia Civil que además de su presencia en el campo prestarán especial vigilancia en las almazaras y puestos receptores de fruto además de controlar los transportes de aceituna. Estas fuerzas se verán reforzadas con los dos equipos ROCA que integrados por cinco miembros cada uno tienen su sede en Úbeda y Martos. También van a participar en este servicio en las zonas de su ámbito la Policía Nacional y se ha pedido a sí mismo a los ayuntamientos la colaboración de la Policía Local. El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, ha calificado como eficaz la actuación de las fuerzas de seguridad en la prevención y resolución de los robos de aceituna, como revela el dato de que en la pasada campaña la Guardia Civil consiguió recuperar 150.000 kilos de los 250.000 de los que se habían denunciado su sustracción. Como en la pasada temporada se va a pedir a los agricultores que en el transporte de aceituna acompañen a la guía conduce un plano del SIC de la finca firmado por el titular de la misma que permita identificarla geográficamente. Entre otros puntos aprobados en el encuentro de esta mañana, el de la fecha de inicio de la rebusca que se ha establecido para el 1 de marzo con la posibilidad de que la fecha pueda ser modificada en función de las circunstancias. Se ha recordado que se van a mantener los controles en las almazaras y puntos de compra de aceituna que habrán de disponer de un libro de registro de recepción de aceituna y que además el transportista pondrá a su disposición la documentación precisa sobre la carga como la guía conduce, la procedencia del fruto y la autorización del propiedario de la finca si ésta procediera de rebusca. Colectivos humanitarios, como es el caso de Cáritas, llevarán al Foro de la Inmigración la propuesta para que este año los dispositivos de inmigrantes abran en función de la demanda y no de la fecha de la campaña. Para esa fecha, colectivos humanitarios de nuestra tierra, como es el caso de Cáritas, van a llevar una propuesta a la mesa y es que este año los dispositivos de atención al inmigrante no se abran en función de la fecha en la que comience la campaña, sino que se tenga en cuenta la necesidad existente cuando la presencia de temporeros en la calle así lo requiera. Se pretende que no se den escenas como las de años pasados en municipios de nuestra tierra, como el caso de Úbeda. Según las previsiones que se barajan desde Cáritas, este año se prevé menor llegada, pues los temporeros que suelen acudir conocen del descenso de la cosecha. Aún así, los primeros ya han comenzado a llegar a la provincia. Tal y como muchos venían sospechando, los plazos se están cumpliendo. La empresa concesionaria del proyecto para la demolición de la antigua cárcel de Úbeda ya ha dado comienzo con los trabajos. Toda vez se realizaron labores previas la pasada semana. Hoy ya ha podido observarse desde la calle cómo se habían retirado las placas del tejado y las paredes de una de las naves y cómo una máquina procedía a retirar los escombros de la zona del patio. Todo apunta a que la fachada será lo último a tenor de su posible declaración como lugar para la memoria democrática por parte de la Junta de Andalucía, un expediente iniciado recientemente. También se inició otro en el Ayuntamiento de Úbeda en la última Comisión de Cultura y Patrimonio y a petición del Partido Andalucista para catalogar la cárcel. Él mismo contó con el apoyo de la oposición, si bien hasta ahora parecen haber sido pasos dados en balde para paralizar el proceso. Y es que han sido muchas las acciones de protesta protagonizadas por particulares y colectivos para mostrar su rechazo a este derribo, infructuosas lecturas de manifiestos y concentraciones a las puertas de la cárcel. De hecho, en las redes sociales son muchos los mensajes que se vienen sucediendo en contra de todo este proceso de demolición y todavía se dio a conocer la noticia. Más en materia de infraestructuras. El Partido Socialista presentará este próximo jueves en el Parlamento una proposición no de ley sobre la A32 al objeto de darle impulso a la misma. Aseguran desde el PSOE que el Partido Popular la tiene abandonada. El PSOE de Jaén buscará el próximo jueves el apoyo del Parlamento andaluz a la reactivación de las obras de la A32 y a la construcción del enlace de autovía con la ciudad de Baeza. Un proyecto este último que dice el PSOE está incomprensiblemente olvidado por el Gobierno del PP. La parlamentaria socialista Natividad Redondo, que será la encargada de defender la proposición no de ley, en la Comisión de Fomento denuncia que la provincia de Jaén siempre sale perdiendo cuando gobierna el PP en España. Redondo critica que a los populares lleven casi tres años con la obra de la A32 prácticamente en punto muerto y sospecha que la continuidad de los tramos entre Torre Perogil y el límite de la provincia de Jaén pueden correr la peor de la suerte, a vida cuenta, dice, del nulo compromiso presupuestario del Gobierno. En este contexto, la proposición no de ley registrada por el PSOE pide un pronunciamiento favorable del Parlamento andaluz a la necesidad de que el Gobierno de España reactive los trabajos en esta autovía con una consignación presupuestaria suficiente. Trabajos de adecuación en el cementerio municipal de San Ginés para la puesta a punto de las instalaciones de cara al próximo 1 de noviembre. Labores de pintura en el vallado y pasillos, arreglo del pavimento en la entrada y en las zonas de aparcamiento y acondicionamiento de los terrenos aledaños, así como el arreglo de algunos tejados que estaban en muy mal estado. El concejal de mantenimiento, José Antonio Jiménez, ha visitado hoy este espacio municipal recordando que aún está pendiente la sustitución integral del tejado de uno de los patios. Para ello, los técnicos de urbanismo ya están trabajando en la elaboración del proyecto que se acometerá probablemente la próxima primavera. Hay un tramo que este año se ha deteriorado bastante y seguramente tendremos que hacerle un arreglo más grande porque se ha hundido prácticamente una parte del tejado, del patio viejo y entonces ya estamos haciéndole los proyectos para hacer un arreglo ya más incondicionales, vamos, ponerlo nuevo, porque se ha caído con las últimas humedades y la verdad que ya no tiene arreglo, ya hay que hacerlo nuevo, pero eso es una cosa que lo haremos ya cuando ya llegue el buen tiempo porque ahora con el víspera de invierno no merece la pena, no merece la pena empezar. Con respecto a los accesos, para el próximo sábado 1 de noviembre, Día de los Santos, se mantendrán igual que en años anteriores, así como la venta de flores. El Ayuntamiento de Úbeda interviene en la calle Torre Nueva para solventar los problemas de filtraciones de agua que vienen aquejando los vecinos de la zona. Filtraciones de agua residuales en los bajos, por lo que el área de mantenimiento está procediendo a sustituir la conducción para el saneamiento, así como la tubería de abastecimiento de agua, unos trabajos que van a coincidir con la incorporación de la cometida del gas para ahorrar tiempo y molestias a los residentes. Las obras acaban de comenzar y se alargarán durante las próximas semanas. Aparte de cambiar el tubo de saneamiento, que se pondrá de una dimensión de 400, el doble de la que hay existente ahora mismo, también se va a cambiar la tubería de abastecimiento de agua, que lo tiene nuevo nada más que un tramo, el resto de la calle lo tiene todavía de fibrocemento, y bueno, la hemos hecho coincidir también con la obra del gas, que también va a ir por el mismo sitio, o sea que intentando optimizar recursos vamos a aprovechar que en la misma zanja donde va a ir el abastecimiento, el saneamiento y la tubería del gas, con la idea de que una con la misma zanja vaya todo y intentar molestar a los vecinos por lo mínimo posible. Igualmente se aprovechará para sustituir el acerado. Se interviene en la calle Real también donde se está introduciendo el gas y donde el consistorio tiene pendientes otras actuaciones. Este sábado se ha presentado de forma festiva en la céntrica plaza de la Corredera la llegada del gas natural a Cazorla con la empresa suministradora Redexis y la instaladora y distribuidora que será la cazorleña Cliesa. No faltó de nada, Castillos Hinchables para Niños están informativos y correspondiente a Agape para dar la bienvenida más popular a una nueva forma de energía Cazorla, ya que como indicó Pedro Santos, responsable de la suministradora Redexis, quedan 15 días para que los cazorleños puedan optar a esta nueva alternativa energética, el gas natural. Las obras de la red que se iniciaron en el mes de julio llevan construidos dos kilómetros de tuberías y se han formalizado ya 250 contratos, aunque la previsión es alcanzar para el próximo año los 700 contratos y usuarios. Sí, estamos terminando las instalaciones aquí en Cazorla y la previsión es que el 15 de noviembre hagamos otro acto institucional con el alcalde y algunos delegados territoriales de industria para celebrar el suministro de gas natural. Quedan unos 15 días para que los cazorleños puedan disfrutar de esta energía. No, mira, las obras de la red se empezaron en el mes de julio. Ya hemos construido unos dos kilómetros de tubería y las obras van a muy buen ritmo. Además se está contratando muy bien. Clielsa, que es la empresa que está colaborando con nosotros aquí en Cazorla, que son de aquí, con gente de aquí, pues se está contratando muchísimo. Y los cazorleños parece que les está interesando el producto. Es un producto muy bueno, una energía más limpia, más barata, que es la que tienen ahora mismo, la calefacción funciona fantástico y no puedo vender otra cosa que no sea a Redex y Gas. Con lo cual yo creo que va a ser una mejora para todos los cazorleños. Una oferta energética más también para la empresa cazorleña Clielsa, como expresó su principal responsable, Juan Estremera. Nosotros supone una gran fiesta. Además para Cazorla creo que va a ser un momento importante el que entre otra oferta energética como es el gas natural, una oferta que habitualmente solo se dispone en grandes ciudades, ciudades mucho más grandes que Cazorla, pero que al final, gracias a la voluntad que se ha puesto, a Redex y el ayuntamiento que ha colaborado muchísimo, lo ha puesto, la verdad, lo ha puesto muy fácil, pues se ha conseguido poder traer a Cazorla esta oferta de gas natural. Por su parte, el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, apoyó este proyecto y quiso desmentir que se estén realizando prospecciones, ni nada parecido, ya que esta localidad ha sido declarada libre de fracking y el gas llega de forma licuada directamente a los tanques. El hecho de que podamos disponer de una fuente energética más, en este caso gas natural, implica que los vecinos y vecinas de Cazorla podamos elegir entre una fuente de energía más. Por lo tanto, creo que cuando en el mercado tenemos la posibilidad de escoger más fuentes de energía diferentes, eso ya de por sí es bueno. Otra cosa es que, bueno, estos sistemas o estos suministros fluctúan en el precio de un año a otro y luego ya cada uno de nosotros tendremos que ver qué es lo que nos interesa. De momento, ¿qué puedo decir de esto? Bueno, pues que junto con el gas butano, el gas natural, es una fuente energética que está dentro de las fuentes energéticas más económicas. Quizá, no sé si detrás del gasoil o no, pero bueno, ya cada uno tendrá que ver qué es lo que le interesa en su propio municipio. Es decir, insisto, una fuente energética diferente para los vecinos. A poco tiempo de finalizar también la planta de almacenaje, está previsto que el 15 de noviembre tenga lugar un acto institucional para presentar esta nueva energía en Cazorla. Hay más asuntos, pero si les parece los vemos tras la pausa publicitaria. No se muevan, volvemos enseguida. Regresamos de vuelta con más cuestiones. Iniciativa Popular uvetense sigue insistiendo en la política de personal del Ayuntamiento de Úbeda. Aseguran que desde el Gobierno local han elaborado una relación de puestos de trabajo para otorgar gratificaciones a ciertos funcionarios. Iniciativa Popular sigue criticando la política de personal de la ciudad. La política de personal que está llevando a cabo el alcalde de Úbeda en el consistorio uvetense. Iniciativa Popular asegura que se están produciendo unos movimientos extraños, moviendo de un día para otro a jefes de negociado como el de recaudación. Y asegura la portavoz Luisa Leiva que han tenido conocimiento a través del sindicato de funcionarios que está preparando el alcalde una serie de propuestas para llevarla a pleno cuando haya que dictaminar complementos y gratificaciones. Es decir, explica Leiva, que realizan una pequeña relación de puestos de trabajo para incrementar las productividades sin criterio y de forma arbitraria a ciertos funcionarios. Que en los últimos días ha movido a jefes de negociado como el jefe de negociado de recaudación pues de un día para otro con un decreto donde se ha cesado a la persona que ocupaba este puesto y ya está, ya ha puesto a otra persona que procedía de la intervención. Y está haciendo o intentando hacer una serie de propuestas para llevarlas a pleno, según nos han informado los mismos trabajadores, algunos de ellos implicados y otros no, y los mismos sindicatos. Por ejemplo, hoy mismo he podido hablar también con el sindicato independiente de funcionarios de este ayuntamiento que nos indicaban cómo, ante su pavor y sin consulta previa, que algunas cuestiones de estas son preceptivas, pasarlas por órganos colegiados, como una comisión existe de negociación de funcionarios y laborales y también el órgano ecología como es la comisión de personal, para examinar si se incrementa o no una serie de complementos, una serie de gratificaciones. Izquierda Unida ha vuelto a hacer hoy hincapié en la necesidad de empleo que hay en la ciudad, mayor aún en barrios, dicen como el de la Alameda. Igualmente han denunciado la política de personal del ayuntamiento y el gasto en despidos improcedentes que se está generando. El paro como la principal problemática de los barrios de Úbeda e Izquierda Unida se ha trasladado hoy al de la Alameda para señalar que aquí la tasa asciende casi a un 70%, por lo que han pedido un plan de empleo urgente y necesario desde el consistorio. Este barrio necesita, desde el Gobierno Municipal de Úbeda, necesita un plan de empleo urgente, urgente, porque la gente, ya lo he dicho, es que se está muriendo de hambre, que hay gente que no tiene para comer y así no se puede vivir. Por lo tanto, nosotros nos hacemos eco del problema principal que tiene este barrio, aparte de estar abandonado, de estar sucio y de estar de la manera que está. Pero el problema principal hoy es la comida y, bueno, es que es una necesidad básica. Y la verdad que, bueno, que yo me siento muy indignado, lo digo de verdad, me siento muy indignado porque que la gente pase hambre es lo último que tiene que pasar en este país. Por otra parte, han denunciado lo que consideran un doble rasero del alcalde José Robles para con los trabajadores del Ayuntamiento y critican que los ciudadanos de Úbeda tengan que pagar ahora elevadas cuantías por despidos improcedentes que se están dando. Según IU, la forma de proceder del primer edil no está siendo la adecuada en esta materia. A todo lo que les troba se lo quitan. Ya despidió una aparejadora, ya despidió a muchísimos trabajadores que llevamos una cantidad ingente de dinero gastado en indemnizaciones por despidos improcedentes, es decir, que no proceden a hacer esos despidos. Y sin embargo, bueno, pues se está pagando dinero. Y ya digo que es sangrante porque vemos que hay otros trabajadores que han pedido prórroga y a esos sí se la han dado. En vez de los 65 años se van a jubilar a los 67, que es lo que han pedido. Entonces, ¿por qué ese rasero, por qué esa vara de medir distinta para uno y para otro? Pues ni más ni menos que lo que hemos dicho antes. Porque a unos les estorban y a otros no les estorban. Y como a ellos no les cuesta un duro, no les cuesta absolutamente nada, que pagamos todos los ciudadanos, pues ya digo, a la calle con ellos. Creemos que esto no es la forma de proceder de un alcalde. Los concejales han aprovechado para recabar más de un centenar de firmas para la campaña contra el requisito de las peonadas para cobrar el subsidio agrario del olivar. Último martes del mes de octubre, en el que no ha habido pleno en Úbeda, con la consiguiente crítica de los grupos de la oposición ante el incumplimiento del reglamento de sesiones, el concejal de Hacienda manifestaba que debe celebrarse otra comisión de Hacienda para analizar las ordenanzas fiscales y su modificación para el próximo año. Último martes de mes, si no se celebra pleno en el ayuntamiento de Úbeda, como está establecido con las consiguientes críticas de los grupos políticos del consistorio que ven un nuevo incumplimiento en la celebración del régimen de sesiones. La convocatoria de un pleno es potestad del alcalde y, según explica el segundo de abordo del Gobierno local, Francisco Jurado, aún tiene que celebrarse otra comisión de Hacienda para escuchar las propuestas de los grupos políticos en torno a la modificación de las ordenanzas fiscales para 2015, que todas irán a la baja o se congelarán. Y hablando de tasa, el concejal de Hacienda, Francisco Jurado, ha desmentido en la última hora que el Gobierno local vaya a subir la tasa del agua en un 5%, como está manifestando el partido andalucista. Jurado indica que tal extremo es mentira y explica que la revisión del agua no es capricho y obedece a un contrato entre la empresa que gestiona, acciona, y el ayuntamiento, contrato que hay que cumplir. La revisión del precio del agua será aplicando el 85% del IPC y, por tanto, es muy baja esa subida. El 5% responde, dice Jurado, a la acumulación de revisiones que se han ido realizando y no se corresponde. La empresa tiene derecho a que se le revise su precio y, lógicamente, bajo el control del ayuntamiento, de los servicios económicos, y aplicando simplemente un 85% del IPC. El IPC, como los ciudadanos ya saben, va a ser muy bajito para el año 2015, prácticamente casi nulo, era negativo hasta hace muy pocos días, pero, claro, lo que no se puede es mentirle a la gente. Todo el mundo sabe que el contrato de acciona arranca desde el año 2009 en este ayuntamiento. Por consiguiente, desde el año 2009, la acumulación de revisiones de precios que ha habido desde el precio del agua que había cuando se inició el contrato, sí es verdad que es del 5%. Pero, evidentemente, eso no es lo que sube ahora. Lo que sube ahora es la diferencia entre la última revisión a la de ahora. Y eso es un 0,17%. Página cultural. Cuando acaba de cumplirse el primer aniversario de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras al escritor Antonio Muñoz Molina, la ciudad comienza a presumir y promocionar la recién instaurada ruta literaria sobre Mágina y Úbeda. Visita a la misma por parte de la comunidad educativa prevista para mañana. El Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan de la Cruz, a través de sus departamentos de Historia, Filosofía y Lengua, ha organizado para el alumnado un recorrido por esta ruta que se llevará a cabo mañana miércoles. Durante el mismo, los jóvenes desarrollarán la temática La condición y el estado de la mujer, basándose en los libros de Antonio Muñoz Molina. Lo harán mediante la observación de que en muchos de sus libros el escritor recurre a la memoria de su infancia y juventud y en la que las mujeres tenían otros roles y otro estatus diferente. La actividad partirá desde la Plaza de Andalucía sobre las diez y media de la mañana. Durante la misma, se realizarán distintos comentarios y se leerán algunos textos relacionándolos con esta ruta para concluir en el Taller Estudio Yarcandal, en el barrio de San Lorenzo, de donde es oriundo el autor. Allí, el propietario Mauricio Jiménez compartirá con el alumnado y el profesorado una pequeña colección de libros compuesta por distintas obras de Muñoz Molina. El Ayuntamiento de Ueda ha puesto en marcha un concurso para la elaboración del logotipo del Centro de Información Juvenil y Espacio Joven del municipio. El plazo de entrega de originales culminará el próximo 1 de diciembre. Se busca con ello la imagen corporativa para el área de juventud a las puertas de iniciarse las obras de adecuación del nuevo Centro Juvenil en el que trabaja el consistorio. Las bases han sido presentadas hoy por el concejal del ramo, quien ha avanzado que ya hay muchos proyectos en mente para ponerlos en marcha en breve en esta materia. En cuanto al plazo para presentar los originales, será el 1 de diciembre y podrán participar jóvenes entre 14 y 30 años. Este concurso, como decía, viene un poco a englobar esta Casa de la Juventud y este área. El concurso tiene un premio de 300 euros netos, porque ya también se le suman a estos 300 euros las retenciones que el Ayuntamiento pagará para que sea lo más legal y lo más convenientemente posible. El lugar de presentación tiene que ser en la Casa de la Juventud, que ahora mismo está en el área, está en la Plaza Josefa Manuel, en la Casa del Judeño, como todo el mundo conoce, y tendrá como plazo hasta el día 1 de diciembre, en el cual hasta el 15 de diciembre el jurado fallará en favor de uno de los logotipos que presenten. También hay que decir que si los logotipos no fueran del gusto del jurado, pues siempre puede quedar desierto este premio y se seguirá con el mismo logo que tenemos ahora mismo. Hay que decir que el concurso es para jóvenes entre 14 y 31 años, por lo cual, aunque acota un poco la edad, es cierto que favorece mucho lo que va a ser la dinamización de los jóvenes y con toda la personalidad que tiene que tener quien haga estos logos. El jurado valorará la facilidad de identificación de la propuesta con el Centro de Información Juvenil, que se trate de un diseño innovador y creativo, y que él mismo pueda adaptarse a cualquier soporte de difusión. Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, tanto en formato digital como impreso. Toda la información puede consultarse a través de Internet o en el propio Centro de Información Juvenil de Úbeda. Bazar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocina el tiempo. Continúa la estabilidad atmosférica martes de cielos con intervalos de nubes medias y altas y temperaturas con pocos cambios. Las mínimas fueron de 12 grados y las máximas de 23 vientos de componente este flojos. Para mañana miércoles, un panorama similar, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos y valores en los termómetros que no se van a mover. Oscilarán entre los 12 y los 23 grados. Vientos de componente este flojos. Nos vamos y lo hacemos también con cultura, en este caso la presentación del libro de poesía de Marién Ruiz Ruiz, este pasado fin de semana en la casa, Mudejar de Úbeda, la obra Como si fuera fácil. Es nuestra contraportada de hoy, como siempre, gracias y buenas noches. Mudejar de Úbeda, la obra Como si fuera fácil. Debo de ser abril últimamente, pues veo multiplicarse los pájaros en mi cabeza y lluevo a cántaros por dentro la mayor parte del tiempo que le pido a estar en manos. Debo de ser abril de tan cansada, pues una peña primaveral muy solitaria devora mis principios y finales, las partes blandas de mis ideas. Decreta que mi vientre es escombrera de nudos invisibles y estornudos. Debo de ser abril de reticencias, pues albergo una alergia de mi misma en el hueco impaciente de mis ojos y a un latido le cuesta respirar. Cada vez que se inflaman mis tormentas. Debo de ser tan sin remedio abril que me duelo y me ofrezco interminable a este armonioso deshacerme entera en espasmos para nacer algunas pocas flores en mi pecho con una sola condición, pasar la página en mi calendario. debo de ser abril de tan cansada, debo de ser abril de tan cansada, debo de ser abril de tan cansada. Debo de ser abril de tan cansada, debo de ser abril de tan cansada, debo de ser abril de tan cansada. Gracias por ver el video.